El derecho a recordar no figura entre los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas, pero hoy es necesario reivindicarlo y ponerlo en práctica para evitar que se repita el pasado, para que seamos capaces de hablar con voces que no están condenadas al eco perpetuo de la estupidez y la desgracia, pero no para que los vivos seamos ventriloquos de los muertos. Cuando está viva la memoria, respira, no contempla la historia, sino que invita a hacerla. Más que en los museos, la memoria está en el aire que respiramos, ella desde el aire nos respira. Galeano, 1998 Recordar para no olvidar Cielas frías que calientan el vacío, de un amor empacado al vacío, asfixiado, lapidado, un pedido rápido y caliente. Que alguien me diga si ha visto a mi hermano, incluso en la sensación lo mía. Así lo silencio sobre la decisión de poder, de poder, de poder, de poder, de miel. Indefensos van Al margen del amor, maltratados por los militares, campesinos abusados, enciclados, sueños desplazados. ¿Dónde están los hombres defensores, redentores, cínicados, fuertes, agresivos, a todos los hijos en cada rincón, en mi hogar del coro, en mi corredor y hace que al sabrás, gritan contra la corriente, desderminados silenciosamente. Pero no es callado, silenciado de manera fulminante. Claro, tardesiano, estadísticos militares. Sebas, ya, nomás, ya, tranquilos. A ver, ¿cuántos más muertos han visitado? Arte para curar el alma y cerrar heridas Los delitos al margen de la ley Una mirada subjetiva permeada por el conflicto armado colombiano Una necesidad de cerrar las tantas y aún constantes heridas de la violencia En comunicación con el libro Teatro y violencia en dos siglos de la historia Escrito por Carlos José Reyes Donde dice que en épocas de reflexión y búsqueda de caminos hacia la paz El análisis de nuestra historia, sus luchas, sus conflictos y cambios sociales Hacen parte de la construcción de un futuro de esperanza En esta revisión, el estudio de la violencia debe realizarse desde diversas ópticas Para esta puesta en escena, humo pero no fuego Estamos viendo una posible óptica, mi óptica Que enfrenta al espectador con una realidad actual Pero también es una forma simbólica de limpiar el nombre de un ser amado Y de alguna manera el de todas aquellas personas víctimas de la violencia En octubre de 2006 fue desaparecido de la paralela en el barrio Moravia, Medellín, Antioquia Un joven que respondía al nombre de Pedro Peter Pasados dos años, el CTI de la Policía Nacional de Colombia informó Que habían dado de baja a un guerrillero que portaba papeles que correspondían a Pedro La familia en proceso judicial probó lo que ya sabía El ejército había cometido contra Pedro un asesinato extrajudicial mal llamado en Colombia falso positivo Pedro es uno de los tantos civiles en medio de la guerra Peter no es un guerrillero La familia de Pedro es mi familia Peter es mi hermano Y esto me pasó a mí Si esto hubiera ocurrido en otra parte, en otro país Y nos hubiéramos enterado por los diarios Podríamos discutir apaciblemente el asunto Estudiar la cuestión en todas sus facetas Sacar conclusiones objetivas Se organizarían debates Quizá debates académicos Se haría venir a sabios A escritores o a hombres de leyes A mujeres sabias A artistas También a hombres de la calle Sería interesante Sería interesante Apasionante Instructivo Pero cuando uno queda preso en el acontecimiento Cuando de golpe A uno le ponen delante de la realidad brutal de los hechos Es imposible Es imposible no sentirse directamente implicado Uno se siente sorprendido con demasiada violencia Como para conservar la sangre fría Yo estoy sorprendido Estoy sorprendido Yo estoy sorprendido No salgo de mi asombro Este es un texto de Berringer En la obra Rinoceronte de Ionesco En este texto recojo un pedacito De lo que es mi posición En esta guerra Buen día Buena tarde Buena noche Muchas gracias por invitarme Por hacerme parte de este encuentro Les saludo desde Colombia Soy Claudia Garcés Maestra en arte dramático Magister en dirección y dramaturgia Y clown de la Universidad de Antioquia Hoy pretendo mostrarles un poco Lo que es ese dialogar entre la puesta en escena Entre la investigación Y entre la necesidad de hacer Lo que hoy llamo Hacer del dolor resistencia Arte para curar el alma y cerrar heridas Hacer del dolor resistencia Es grave y constante la violación de los derechos humanos en Colombia Desde que tenemos memoria No hemos sabido a ciencia cierta Lo que significa la paz en la vida cotidiana En un país como en el nuestro Tan afectado por el conflicto armado Con esta puesta en espacio expandido Propongo una reflexión Acerca de los derechos humanos Que curiosamente se hicieron Para protegernos de nosotros mismos Y a la vez Para reconocernos y aceptarnos Por esto le corresponde al Estado salvaguardarnos Y a nosotros hacerlos valer ante el mismo Así, el arte se hace urgente Entonces, una dramaturgia que parte del testimonio autobiográfico Se vuelve una acción política Una memoria viva que incita a que los supervivientes del conflicto armado Puedan tomar su voz y denunciar Generando escenarios de reconocimiento Transformación y transmutación del dolor Porque somos todos, sin ninguna distinción Los que estamos siendo vulnerados Son muchos los Peter A la esperada de ser encontrados Y que reclaman justicia Y nombrados Pero con nombres que esperan ser limpiados De la mácula de la guerra Del profundo y doloroso rastro Que deja este conflicto armado Hoy Quiero cristalizar Mediante la escritura dramatúrgica Y escénica Esta realidad Que es más cercana A cada familia de Colombia De lo que se cree El derecho a recordar No figura entre los derechos humanos Consagrados por las Naciones Unidas Pero hoy Es necesario reivindicarlo Y ponerlo en práctica Para evitar que se repita el pasado Para que seamos capaces De hablar con voces Que no están condenadas Al eco perpetuo De la estupidez Y la desgracia Pero no para que los vivos Seamos ventriloquos De los muertos Cuando está viva la memoria Respira No contempla la historia Sino que invita A hacerla Más que en los museos La memoria está en el aire Que respiramos Ella desde el aire Nos respira Galeano 1998 Hacer del dolor Resistencia La partitura de imágenes Que se construya En un espacio mínimo En un espacio elevado En un espacio reducido Pretende ser desarrollada Con la técnica De Lecoq Que es la técnica Del espacio mínimo Una técnica Que tiene como punto de partida Una plástica Muy cinematográfica A manera De fotografías En escaleta De imágenes generadoras El cuerpo funciona Como un dispositivo Escénico Para construir Estas escenografías Estos espacios Estos lugares Estos objetos Estos personajes Pero también Como creador De fotografías Que sirvan Para que los actores Personaje Mediante Improvisaciones Escénicas En movimiento 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 Terminen De configurar La escena Cuerpos Que son Objeto Espacio Tiempo Personaje Teatro físico Dispositivo Para construcciones De ficcionalidad En la que El cuerpo Es la única Herramienta Para dibujar Una técnica Para la exploración Y escritura En espacio Reducido En un espacio No convencional En términos Representativos Con unas dimensiones De tres metros De ancho Por unos cincuenta metros De profundidad Y que a medida Del proceso Se modifica En función De la necesidad Arte para curar El alma Y cerrar heridas Consiste en representar Por medio del cuerpo No ya las palabras Sino los objetos Las arquitecturas Los elementos Del mobiliario Se trata De dos posibilidades O más bien Es un actor Con su cuerpo El que representa La puerta Que el otro actor Va a abrir O sea Que el cuerpo Se convierte En el objeto O bien El actor Dibuja virtualmente La casa En el espacio La dibuja Para que el espectador La entienda Y tome forma De esta manera El otro personaje Pueda entrar O salir O sea Darle uso El lenguaje artístico Es el que me ha permitido Hablar y transmutar Sentires Un plano de interpretación Sensible Que hoy en día Conecta muchos artistas Con la realidad Que impulsa además A que hoy Termine Esta ponencia Primero que todo Agradeciéndoles Pero dejando Sobre la mesa Una pregunta Que me inquieta Y que me seguirá Inquietando Que me impulsa Y que me da motor Para seguir haciendo Y es ¿Cómo aprovechar Este Nuestro saber Hacer Como artistas Con estas Circunstancias Del hoy Recordar Para no olvidar Hasta una próxima Muchas gracias ¡El chico! ¿Quiere cama? Camine pues para cama Capito Que yo también quiero cama Al después ¡El chico! ¡No sea gallina! ¡Qué guajenita! Siga compa Siga, siga, siga Toma callado Que calladito Se ve más bonito Mijo ¡Galina! ¡Llegame, cobrante! ¡Llegame, cobrante! ¡Como vete me toqueo! ¡Galina, tú lejka! ¡Llegame, llegame! Amanece y al levantarme de mis labios, solo apareció una exclamación la cual no podía entender, me violaron todos, esas bestias, hubiera querido que me mataran, casi restando llegué a la cocina, tomé el picaporte que dara la cena del lavado, y estando ya en el cuarto último, agarré el mar, y con el coclorito puro, respiré, me sumergí y blanqueé uno a uno mis sueños, venteó el peregrino, le llamaban Pepe, le dieron por él, mis pies y mis manos frías, arte para curar el alma y cerrar heridas, hacer del dolor resistencia, re-existir.